Así, poco a poco, los niños de 0 a 3 años vuelven en estos días a las guarderías y escuelas infantiles. Cada vez que suena el timbre y se abren las puertas, los niños recuperan su rutina tras el descanso estival. Y los padres también. La verdad que la vuelta al cole nos viene a todos muy bien, porque esos días entre que vuelves al trabajo, la guardería, porque las semanas que no ha habido guardería lo hemos pasado un poco mal cuando estás trabajando y sin guardería. Aunque hoy vuelven al cole las escuelas infantiles públicas en Castilla-La Mancha, el inicio de curso en la casa de mamá se hace de manera escalonada durante todo el mes de septiembre, ya que muchos niños están de vacaciones este mes, disfrutando de las fiestas de sus pueblos o de la propia capital. Por lo que la incorporación, pasado el curso y con los nuevos alumnos, se hace poco a poco. Eso sí, este curso se tiene mucha ilusión, porque por fin se vuelve a la normalidad. Sí, la verdad es que estamos ilusionadísimos, porque por fin volvemos otra vez a tener un curso normalizado, antes de la pandemia, como antes de la pandemia, y los padres están ilusionados, las profes están mucho más ilusionadas y los niños pues encantados. O sea, que el volver a que todo vuelva a ser como era antes, yo creo que también nos va a ayudar a que lo hagamos cada día mejor y que nuestros niños sean cada día más felices. Han sido dos años muy duros en los que el tan necesario contacto con los niños a estas edades no ha sido posible, y en el que se han cumplido, eso sí, a rajatabla los protocolos de seguridad para cuidar a nuestro bien más preciado. Ahora, los niños recuperan algo tan importante como es ver los gestos de sus profes, lo que ayuda sin duda a un mayor desarrollo de los peques. Las caras a sus profes y además nos ven los padres, porque la casa de mamá siempre ha sido transparente de cara a las familias, y entonces vuelven a entrar, vuelven a estar aquí con nosotros, vuelven a participar con nosotros y a disfrutar de esta etapa de la vida de sus hijos que es preciosa y que nunca deben perderse. Mientras los niños juegan y aprenden, los padres pueden hacer algo tan importante y valioso como es conciliar. Pues poder conciliar, al final es lo más importante en este momento y un desahogo para todos. El aprende, está con amiguitos y nosotras pues podemos trabajar, y mi pareja también. Un descanso y el poder compaginar con el trabajo y bueno, pues los días que hay de vacaciones y demás, también poder sacar tiempo para uno. Así que me permite pues tener otra vez la vida del día a día, de descansar y de poder hacer un poco la vida sin los bebés. Y los niños en su mayoría entran contentos, salvo excepciones, aunque los lloros se pasan en los primeros minutos, en cuanto se reencuentran con sus amigos y compañeros. Y comienzan los juegos y la diversión. No, la verdad que desde el primer momento que le hemos traído a esta guardería, se han portado súper bien y la niña sale muy muy contenta y muy cansada, que es lo importante, sí. Todos contentos con un inicio de curso en el que por fin todos vuelven a verse las caras y a sonreír.